Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de VBA desde cero. En el vídeo de hoy, probablemente en el siguiente, vamos a hablar del control de imagen. Esto que veis aquí es un control de imagen, esto que veis aquí es otro control de imagen, es decir, es un marco donde podemos insertar imágenes del tipo JPG o del tipo GIF, etc. Y que podemos manejar de forma girámica, es decir, esto es del vídeo anterior donde os hablaba de la aplicación de mi biblioteca, que os dejaré el enlace abajo para que veáis el vídeo y que os podáis descargar la aplicación. Pues como vimos en el vídeo anterior, esto es una aplicación que monté para tener aquí un control de los libros. Si fijáis, por ejemplo, aquí con este botón de navegación, al cambiar de libro, cambia de imagen. Me va apareciendo la carátula del libro. Pues vamos a ver cómo se hace esto y ver las propiedades. De la misma forma que también podemos insertar la carátula de un libro en concreto o de un álbum de música. Incluso si hiciéramos una aplicación de contactos, que también tengo una hecha, pues podríamos ver una foto del contacto y que cambie dinámicamente, de la misma forma que cambiamos el resto de la información, que cambie la imagen. Y también podríamos incluso incorporar gráficos. Estos gráficos que veis aquí, que forman parte de la aplicación, pues no son realmente gráficos, son controles de imagen en las que he insertado un gráfico de una hoja de Excel. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, cómo se hace. En este vamos a hacer el primer contacto y para ello, hacer el primer contacto con el control de imagen. Para ello vamos a ir a ver el código de VDA. Esto sería, aquí está donde tengo la base de datos, donde tengo los gráficos, que inserto en el control de imagen y una serie de settings. Esto lo explico en el vídeo monográfico que tengo de esta aplicación, que la tengo en mi canal y que os dejaré el enlace en la descripción. Bien, vamos a ver el código VDA para ver cómo he programado todo esto. Bien, este formulario principal que le he llamado yo, que es el que acabamos de ver, está en la lista de diseño de lo que estábamos viendo. Y aquí, en este control de imagen que veis aquí, es donde aparece la carátula del libro. En ese momento estemos leyendo todos los detalles de la información aquí. Y a este control de imagen, pues yo le cambié el nombre, que por defecto siempre te da image1, image2, image3, etc. Yo le cambié por imagecobar. Y aquí está una serie de propiedades que veremos. Bien, y vamos a ver cómo se programa, pero antes vamos a ver cómo se inserta esto. Es decir, vamos a insertar un formulario nuevo, por ejemplo este. Y el control de imagen, pues es este icono que vemos aquí, en nuestro cuadro de herramientas. Este icono, que es imagen, le damos un clic y lo dibujamos aquí, como a la medida que queramos. Podemos ver lo grande que deseemos. Y esto lo ajustamos, pues por aquí. Bien, entonces, esta es la forma de insertar la imagen. A esta imagen, si va a ser una imagen fija, imaginamos que esto fuera a formar parte de, no sé, de nuestro logo, de una aplicación que estemos desarrollando y queremos que esta imagen no sea dinámica, sino que la vamos a insertar y se va a quedar ahí y no la vamos a cambiar. Bueno, pues para ello vamos a ver cómo insertar aquí esta imagen. Y esto lo haríamos aquí en las propiedades. Como os decía, siempre que insertamos una imagen, se le asigna un nombre a esa imagen, que podemos cambiar, obviamente. Y tiene una serie de propiedades que ya hemos visto en otros controles, como el color de fondo, el estilo, el color del borde, si queremos que tenga borde o no, etcétera. Todo esto ya lo hemos visto infinidad de veces. Simplemente vamos a hacer hincapié un poco en las dos propiedades principales del control de imagen, que sería, por un lado, obviamente, cómo insertar una imagen, y esto es en la propiedad Picture. Veis que aquí hay un botoncito con puntitos y aquí, pues, no sé, por ejemplo, vamos a insertar esta imagen. Le damos doble clic y aquí se inserta. No nos gusta esta. Ahora ya nos aparece mapa de bits. Vale, le damos un clic y cualquier... Vamos a coger lo que tengo aquí. Esto, que sería... Vale, veis que aquí ya he insertado una imagen. Fijaos que o bien la tengo que hacer más grande porque no cabe toda la información que hay, o si tenemos un espacio limitado, imaginamos que queremos insertarlo en algo más pequeño y la imagen es muy grande, veis que no cabe. Bueno, pues, esta, una de las propiedades, es la del Size Mode. Vale, hay tres opciones. Vale. Hay tres opciones. Por defecto, la del Mode Clip, que es la que veis que es tan grande como sea la imagen la va a insertar, o la Stretch, que lo que va a hacer es adaptar la imagen al tamaño del marco y la del Zoom, ¿vale? Que es algo parecida, pero en este caso no se adapta a todo, sino que lo que hace es que entre toda la imagen en el cuadro, pero veis deja a los lados así. Y entonces, la que más se utiliza es la Stretch porque permite adaptarla al tamaño del cuadro, del control. Como veis aquí, a medida que la voy haciendo más grande, bueno, pues, se va adaptando al control. Bueno, ¿de acuerdo? Esas son las dos propiedades más importantes. La de Picture, de insertar la imagen, y la de cambiar el modo, digamos, el tamaño. Y luego el alineamiento, que nos permite alinearlo arriba a la izquierda, arriba a la derecha, en el centro, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Bien, por defecto, lo dejamos en el centro para que ocupe toda la parte central. Bien, y un par de ellas más que podríamos ver, que ya conocéis, es si este control de imagen queremos que tenga o no cuadro. Es decir, ahora aquí no se aprecia el cuadro en este tipo de imagen. Hay otra imagen que sí, que se apreciaría, pero lo que hace es dibujarnos un marco al lado. Y si queremos que sea opaca o transparente, en este caso no se va a apreciar, ¿vale? Pero en otro tipo de imagen sí que se apreciarían estos cambios, ¿eh? Os invito a que lo practiquéis y mováis estas cuatro propiedades que realmente son las que más se utilizan. No tiene muchas más, el resto es repetitivo con otros controles que hemos visto. Bien, bueno, esto no nos vale para nada, solo quería mostrarlo. Y vamos al form principal, donde sí que aquí vamos a ver de forma dinámica cómo funciona, cómo podemos hacer cambiar estas imágenes. Porque fijaos que, veis, esta es mi firma, que está fija, esta no se va a mover. Aquí va a salir otra imagen. Esta es una que tengo de fondo, que podría no estar porque cambia dinámicamente. Y es que aquí va a aparecer siempre la carátula del libro que esté leyendo en ese momento. Y aquí va a aparecer la carátula del libro que yo esté navegando por mi base de datos de libros. A medida que cambio de libro y me cambia toda la información de ese libro y me cambia la imagen. Me inserta una imagen para eso en la base de datos, obviamente, en una de las carpetas. Porque esto lo tengo en una... es una aplicación que hice, como digo, está en una carpeta. Y... bueno, esto... este es el archivo de Excel, que estamos viendo ahora. Y aquí tengo una carpeta con todas las carátulas de todos los libros que yo tengo en la base de datos. Fijaos que aquí están todas las carátulas. Bien, y si os fijáis, todas tienen... el nombre del archivo es un número .jpg. La extensión, el tipo de archivo es .jpg. Y el nombre del archivo no es el nombre del título del libro, que podría ser, sino que es un número. Y este número, esto es importante que me entendáis, este número es el número identificador del libro en la base de datos. Es decir, este ID o ID, que es como un código que es único y por lo tanto al ser único no se repite. Y es el que garantiza, porque podríamos tener dos libros con un título igual, ¿no? Pero con diferente autor y diferente temática. Pero lo que no vamos a tener repetido es un ID. Pues en base a este ID, yo identifico el archivo dentro de la carpeta Covers. En este caso. Y desde ahí lo voy a llamar dinámicamente y lo voy a insertar en el control de imagen cada vez que elija un libro diferente. ¿De acuerdo? Este es un poco el concepto. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo está esto programado. Bien. Pues vamos a ver cómo cambia esto con los SpinButton, que es un control que ya hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a ver el código de los SpinButton. Como sabéis, hay dos. El Down, el que resta, digamos, el que baja y el que suma o sube. El SpinUp y el SpinDown. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es, en este caso lo que le estoy haciendo es que baje una celda, ¿eh? Menos uno, con el Down y con el Up le estoy diciendo que suba una celda. Lo que estoy haciendo es mover el cursor, de alguna forma, en la base de datos que baja o celda. Entonces, bueno, aquí, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, aquí lo que voy a hacer es que voy a averiguar, como estoy en la base de datos, estoy jugando con esta columna, con los IDs. Aquí lo que hace el SpinButton es o baja una celda o sube una celda, sube, baja, sube o baja celda. Y entonces, el valor de la celda es lo que voy a cargar en una variable, que va a ser la variable ID. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que estoy haciendo. Entonces le digo que si ID, o sea, si la celda donde estoy es igual a ID, es decir, es igual a esto, ID, ID, o ID, si es igual a esto, no hagas nada, es decir, yo lo que quiero es un número. No quiero, si te has parado aquí, porque estoy ya arriba del todo, porque imagino que estoy aquí, pero con el SpinButton empiezo a subir, lleva un momento en que ya no hay más. Pues le digo que si ya estoy en el ID es como un truco para saber que ya he llegado al final de la lista. Entonces, si estoy aquí, lo que quiero es que bajes uno para que te pongas en la primera celda donde hay un ID. Esto es simplemente un truco, te pones ahí y entonces te sales. En el momento en que ya estoy en una celda con un ID, lo que le digo es que la variable ID va a ser igual al valor de la celda activa. Y entonces llamo a una macro, pero al llamar a esa macro, espera que le pase por parámetro el número del ID, o del ID. ¿De acuerdo? Llamamos a una macro que se llama iniciar. Y si vamos a ver la macro iniciar, que la tengo en este módulo, fijaos que el procedimiento requiere, esto lo hemos visto en vídeos anteriores creo, como pasar por parámetro, por argumento, a una subrutina, a una macro, un dato, un valor. En este caso le vamos a pasar, se escribe así, byval, quiere decir por valor, le voy a pasar el ID como un entero, como integer. O sea, que esta macro necesita que le pase un ID. Y ya se lo estoy pasando con esto, el ID. ¿Qué ID le paso? Lo que acabo de cargar en el ID, que es el valor de la celda activa. Bien, pues una vez que ya tengo esto, bueno, empiezo ya a hacer una serie de checks que necesito, que hemos visto ya en vídeos anteriores, y aquí lo realmente relevante es, por un lado, esta parte del código, el resto ya a estas alturas del curso, ya deberéis saber qué estoy haciendo aquí, y lo que necesito es esto. Y lo que necesito es crear estas dos variables, que esto también lo hemos visto, y entonces le digo que para cada celda en el rango, el rango es esto, la hoja de la base de datos, desde la fila 2 hasta la última fila, que me busque el ID. En el momento en que lo encuentre, le digo que me seleccione la celda, y se para ahí, y le digo salte del bucle for each. Ya no quiero que sigas mirando, porque ya lo has encontrado. Entonces, hay una serie de cosas que básicamente lo que estoy ya rellenando todos los textbox, lo que estoy rellenando es todos los textbox, de la información del libro, todo, absolutamente todo, lo estoy haciendo con ese código, que no es el objetivo del vídeo de hoy, sino que el objetivo es llegar a esta parte de aquí, a esta parte de aquí, crear una variable que le llamo archivo del tipo texto, del tipo string, y archivo va a ser igual a la celda activa, pero 20 columnas a la derecha, al valor que haya en esa columna, la columna número 20 de la celda activa, que la celda activa, recordemos, se habrá parado aquí, se habrá parado en el ID que estamos buscando, bien, ¿y qué hay en la columna, o en la, si en la columna 20 digo bien? Pues, si nos vamos aquí, hasta la 20, fijaos lo que tengo aquí, tengo el cover, aquí, si no me equivoco, número de columna, es la 21, que es justo la que necesito, como estoy en la 1, más 20, me vengo a la 21, entonces, esto, si me hubiera parado en esta fila, si la celda activa fuera esta fila, pues me estaría cargando este archivo, en la variable archivo, me estaría cargando, el valor que hay aquí, bien, o sea, como ya tengo aquí, en archivo, ya tendría, la juta, el número, el archivo, todo lo que necesito saber, esto no sirve para nada, en este, en este ejemplo, no, no lo voy a explicar ahora, es el número de registros, de la base de datos, que esto ya hemos visto, en otros vídeos, y lo que hago, esto es lo que, estas, esta línea de código, es la que me va a cargar, la etiqueta, es la que me va a cargar, en el, en el control de imagen, me va a cargar, la carátula del libro, como se hace, primero, esto, que también lo habíamos visto, en vídeos anteriores, es, en caso de que no encuentre, el archivo, en, un error, go to, en este caso, le he llamado etiqueta, si, aquí diera error, porque el archivo, no se encuentra, en el disco duro, pues saltaría aquí, a la etiqueta, y me haría esto otro, que ahora os lo explico, de lo contrario, si, si no da error, es decir, que existe, lo que le digo, es que en el for principal, en el control de imagen, que se llama, imgcover, punto picture, esta es la propiedad, que carga la imagen, en el control de imagen, va a ser igual, a, el load picture, es el evento, que hace cargar, el archivo, en el control de imagen, ahí, me cargas, lo que tengas, almacenado, en la variable, archivo, recordemos, que es, la columna 20, de la base de datos, y lo va a cargar ahí, y ya está, esto es otra cosa, que es para hacer o no visible, el botón, de, del cover, no lo voy a explicar, porque no forma parte, de, del vídeo de hoy, caramba, aquí, que es este botón, este botón de aquí, lo escondo, y lo habilito, si veis el vídeo, de la aplicación, ahí lo explico, voy a cerrarlo, para que no me moleste, bien, ya está, y, cargar el archivo, esto es lo que hace, cargar la carátula, del libro en cuestión, dependiendo, de la celda activa, va a mirar, a la columna 20, el, el nombre del archivo, que tiene que cargar, lo buscan, en el disco duro, en la carpeta, lo cargan, en el control de imagen, y lo muestra, y eso en décimas, milésimas de segundo, en caso de que diera error, es decir, pues no tengo esa carátula, tengo el libro, pero no me he descarpado, la carátula de internet todavía, entonces me daría un error, porque no encuentra el archivo, este de aquí, no lo encontraría, me daría un error, y eso queda muy mal, para que no te dé el error, y el programa no caiga, hago dos cosas, una es esto, hacer que el programa no caiga, que queda fatal, y por otro lado, lo que hago, es cargar una imagen, que tengo yo, en esta ruta activa, donde tengo el programa, y lo que hago, es cargar una imagen, que yo le he llamado, default.jpg, y que es esta de aquí, es decir, si no me he bajado la carátula, siempre me va a aparecer, este, podría haber elegido cualquier otro, pero cuando no encuentra la carátula, que no está aquí, por defecto va a poner esto, y esto es lo que hago, con esta instrucción, pero si os fijáis, esto es exactamente lo mismo, por principal, el control de imagen, que se llama imgCover, la propiedad picture, es igual al low picture, que es lo que tengo almacenado, en la ruta, en la variable ruta, y el archivo concatenado, con entre comillas, default.jpg, esta es la forma, es una de las formas, hay otras, que veremos, pero esta es una de las más, sencillas, simples, y que funciona perfectamente, para cargar imágenes, en un control de imagen, en tiempo de ejecución, y luego, para el vídeo siguiente, vamos a dejar, la explicación de, el tema, de los gráficos, como cargar, aquí, veis que, que hay, controles de imagen, este, le he llamado, image género, image país, etcétera, son controles de imagen, que ahora están vacíos, pero que en tiempo de ejecución, cargo unos gráficos, como habéis visto, al inicio del vídeo, bueno, pues esta parte del vídeo, la explicaré, en el siguiente vídeo, no va a ganar redundancia, así que, espero que se haya entendido, cualquier duda, lo podéis, poner, que os responderé, gustosamente, espero que se haya entendido bien, gracias por estar ahí, saludos, a todos. ¡Gracias!